qué tal amigos cómo estáis pasando los días imagino como todos a ver si ya pasa todo una vez se va a ese virus a muy lejos por no decir a otro lugar y esperemos que esa curva descienda rápidamente y volvamos a vivir de una manera normal oye nada yo y pues he pasado el día bueno pues hoy no he hecho deporte y parece raro porque ahora todo el mundo está haciendo deporte de una manera como locos y no me subió al rodillo no he hecho gimnasia no he hecho nada bueno me está tranquilo está haciendo otras cosas leyendo escribiendo algunos artículos que tenía que escribir trabajando en algunas otras cosas que tenía pendientes viendo un poco de televisión pero bueno hoy me he tomado el día tranquilo en cuanto a deporte no pasa nada que ahora la gente se está volviendo loca hacer deporte y bueno pues está muy bien porque la verdad que se está compartiendo mucho contenido en las redes sociales y hay algún contenido que es muy interesante y aparte que entretiene yo pues también me apetece estos días compartir más con vosotros hay más tiempo y bueno compartiré y viendo todo este contenido de redes sociales pues me he dado cuenta de que de repente hay un montón de personas que se han convertido en preparadores físicos en preparadores no han pasado por la universidad no tienen ninguna titulación pero se han convertido en preparadores en entrenadores y bueno pues se dedican a subir algunos vídeos a las redes sociales diciendo a la gente cómo tienen que entrenar cuidado ya os digo tener cuidado con esas cosas está muy bien subir rutinas de entrenamiento o sea yo puedo deciros oye mañana vamos a hacer 20 minutos de rodillo media hora una hora si queréis estar conmigo ahí charlamos os digo lo que yo hago pero una cosa son mis rutinas de entrenamiento o las rutinas que otros deportistas compartan y algo muy diferente es que yo os diga bueno chicos ahora tenéis que hacer esto y ahora el entrenamiento que tenéis que hacer ahora es este cuidado eso lo tiene que decir un preparador lo tiene que decir una persona titulada al otro lado de una red social pues hay personas de todo tipo hay personas que hacen deporte habitualmente hay personas que no hacían deporte pero ahora tienen más tiempo en casa y quieren empezar a hacerlo o sea no se puede decir lo mismo a todo el mundo o sea al otro lado de una red social hay muchísimo público de muchas edades con una con formas físicas totalmente diversas hay que tener mucho cuidado por el contrario hay preparadores titulados y preparados que están compartiendo rutinas asequibles y adaptables a todo tipo de personas pero son gente que saben lo que están haciendo y que saben lo que están diciendo porque están formados y titulados para eso yo soy deportista profesional ciclista pero eso no me da el derecho de poder entrenar a la gente yo puedo deciros lo que yo hacía cuando era profesional esto me iba bien estos entrenamientos pero eso no significa que tú los tengas que hacer con la misma carga con el mismo desarrollo si montas en bici con el mismo peso si estás haciendo algún tipo de ejercicio de fuerza en el gimnasio así que mucho cuidado está muy bien que sigamos a nuestros ídolos que los veamos en las redes que veamos como entrenan vaya caña que se mete eso es una cosa y otra cosa muy diferente es lo que os digo que intentemos hacer lo que nos dicen porque se han convertido en entrenadores de repente cuidado también puede haber deportistas profesionales o deportistas que bueno que sean que sean también preparadores estupendo porque sabrán lo que te están diciendo bueno ya no quiero entrar tampoco en el asunto de la nutrición que también tenemos nutricionistas ahora que sin ningún tipo de estudio se dedican a decir a la gente lo que tienen que comer estos días se dedican a decir burradas como oye no comáis estos días porque vais a coger peso porque no estáis entrenando lo mismo o sea no comáis no como no come estamos locos o sea vamos a ponernos en manos de gente que sepa y evidentemente nos tendremos que cuidar pero siempre haciendo caso a profesionales por favor no hagáis caso a cualquier persona por muchos seguidores que tenga mirar con quién estáis hablando el intrusismo profesional hay que respetarlo y todos sabemos dónde tenemos que desenvolvernos de acuerdo es un consejo que os doy y ni nada que os mando un abrazo que seguiremos pedaleando estos días en casa seguiremos pasando este bueno pues este estos días que tenemos que pasar en casa de la mejor manera posible y ya os iré contando para para que nos sigamos viendo por por aquí de acuerdo os mando un abrazo a todos y os deseo muchísima salud y que vosotros y vuestras familias estén muy bien adiós